En el Elida Hair Institute escuchamos a las mujeres de todo el mundo La punta florecida, tengo que cortarme el pelo ¿Escucharon lo que dijo? Tengo que cortarme el pelo Para ella desarrollamos el nuevo shampoo nutritivo de Sedal Línea Pro con queratina y pantenol que nutre y restaura selectivamente el cabello reduciendo considerablemente las puntas florecidas para tener el pelo largo y sano Nuevo shampoo nutritivo de Sedal Línea Pro Nutre tu pelo donde más lo necesitan